Este es el momento que las mujeres hemos estado esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos han robado el alma. Son el hombre, el hijo, el marido, el amante o el hermano que todos deseamos tener. Han sido dulces, serenas, apasionadas, amantes y en alguna ocasión hasta rebeldes. Han sido dulces, serenas, amantes y en alguna ocasión hasta rebeldes. Han sido dulces, serenas, amantes y en alguna ocasión hasta rebeldes. Nos han enamorado con los romanos. A veces tormentosos, difíciles, pero siempre superando todas las adversidades de quienes se oponen a su amor.